para acá empezando con mi puentecita dándole agüita porque el motor no puede andar si no tiene agua y bueno y le estoy agregando unos corales o esto que se le dice como si fueran caracolitos que conseguí en una tienda ya le coloqué a que ellos están ya muy bonitos entonces lo que estoy haciendo es tratar de estos así miren qué bonitos son mismos naturales que nos sacan de del mar y los pintan no yo me traje varios cuando fui a la playa y cuando ve a la playa también hay niños que gritan bueno estoy colocándole estos caracolitos así porque son bonitos y me gustan y me gustan también ponerlos voy a poner un poquito en otra en otra fuentecita ya veo con agua porque eso atrae buenas energías miren qué bonito estos son naturales no estos no están pintados ven no están pintados miren qué bonitos que están y estos son los que sacan de acá del mar pero bueno voy a colocar los blanquitos y esos de colores los voy a poner por ahí y le voy a poner una acá miren qué bonita que queda para mi amiga tere ahí me voy a poner otro si pudiera pegar uno acá pero eso tendría que colocarlo con silicón ahí mis zapatitos bueno no importa hay que agregarle más agua chicas porque el motor debe quedar cubierto para que no se vaya a fundir así me dijo mi amiga bueno y esto es muy fácil lo que pueden hacer únicamente tienen que buscar el motorcito ustedes tienen que explicar que es para hacer una fuente de agua y ellos les dan el indicado porque es uno que pueda como soportar este la conexión del agua con la electricidad no bueno y estos también los venden así acá yo he visto pero los tienen muy grande pero bueno yo esto me lo traje de ya argentina mi amiga tere lo que estoy viendo que se me ha parece que se ha terminado la pila porque acá tenía unas lucecitas esto y bueno yo lo enciendo y la verdad que de la manera que yo lo puedo sentir y la frecuencia que puedo sentir del agua y me relaja porque a veces uno está sintiendo como algunas malas vibras algunas sensaciones que puedes saber de que algo puede estar pasando y por lo demás pensamientos negativos que te trae la vida entonces la verdad que esto me ha servido mucho porque me conformo igual que tengo a mis pajaritos vuela vuela no te hace falta equipaje vuela miren chicas lo que tengo por acá que es esto tan hermoso chicas miren que belleza lo que es esto chicas estoy preparando estas chicas que esto sabe donde he traído desde república dominicana que me lo regaló mi amiga lourdes que bueno yo les mostré en mi vídeo que ella me preparó una habitación especialmente para mí donde me puso esto que tengo acá obvio las ramitas en donde venían los pajaritos chicas este tuve que algunas sacarlas de la rama y otras tuve que este directamente cortar las ramas porque porque no me van a caer en el espacio de la valija no y se me iban a quebrar de todas maneras entonces lo que estoy preparando con acá chicas estas ramas yo las he traído del parque fui y me traje y corté algunas ramas porque acá están podando entonces yo agarré y traje estas ramas entonces tengo que tratar de ubicar a los pajaritos como están estos no estaban en las ramitas pero yo les voy a mostrar los otros miren miren lo que es esto miren lo que son estas cositas miren 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 chicas miren qué belleza estos pajaritos estos pajaritos entonces yo tengo que tratar de ubicarlos para poder este que me quede este otra vez ahí el arbolito bueno y estas como son ramas que han sido podadas yo le agregado agua chicas ¿no? entonces he notado que está teniendo brotes y tal vez ven ahí están los brotes y tal vez chicas este capaz salga lojita porque esto acá de recipiente tiene brotes entonces también le estoy colocando estas mariposas tengo varios chicas tengo muchos pajaritos miren qué bonitos miren en todos estos tengo que tratar de ubicarlos ahí en las ramitas como también tengo y así miren estas cositas por favor qué belleza chicas estas cositas a ustedes les gustan estas cosas chicas díganme si les gustan estas cosas yo disfruto tanto de esto disfruto tanto y no es porque de ahora soy así yo soy así desde siempre desde niña siempre me ha gustado la representación de un animalito de una planta que bueno quiero que me pidan quiero pedirles sugerencias de quiero tener plantas también empezar a cuidarlas porque yo siempre he sido de plantas pero de que estoy acá no tengo plantas entonces todas estas cositas las voy a colocar allá en las ramas y después les voy a mostrar cómo quedan donde también les voy a agregar unas mariposas estas mariposas chicas que ya he estado agregando algunas que también me las dio Lourdes como conocen mis gustos de ellas porque yo por acá tengo todo mariposas por todos lados les digo entonces chicas este también las voy a agregar ahí después les voy a dar mostrar el proceso de cómo quedó y cómo fui colocándolo porque tengo que colocarle silicón y no quiero desarmar el ramillete que hice sinceramente voy a ir colocándolo pegándolo directamente con la silicona así que después les muestro chicas hola chicas cómo estarme java no sé sin venir a recadar cómo están mis amigos les saluda la cami clau una retina que vive en turquía cómo andan bienvenidos a todos los que van entrando chicas por acá acá haciéndome una pausita porque quiero protegerme un poquito las uñas porque desde que me dejé de hacer el capi o las uñas postizas que me estuve colocando chicas sinceramente miren las tengo totalmente cortitas muy débiles quebradiza y no quiero volver a ir a la manicure porque porque ese es el problema que pasa cuando vos te haces esas clases de manicure en colocando de todos esos productos que a lo mejor te pueden afectar lo que viene a hacer el crecimiento por ejemplo de las uñas no entonces quiero descansar un poco de lo que viene a ser el el manicure pero no encuentro chicas no encuentro encuentro el protector básico o lo que pueda hacer para poder este protegerme las uñas porque porque estamos acostumbradas a usar estos productos nuevos ahora y si o si te tienen que pasar por la máquina por la máquina de calor para que tus uñas te endure entonces eso está mal nosotros tenemos que volver yo ha sido siempre de tener unas semi largas no ha sido de mujer de largas así porque no no me ha gustado mucho porque a veces por el trabajo y por todas esas cosas no puedes tener tan largas entonces chicas primero les pido disculpas por los pajaritos pero bueno los pajaritos son como los niños no a no se los puede callar porque son naturales y ellos de su naturaleza y su forma de comportamiento son así así que ustedes escuchenme a mí bueno chicas entonces yo quiero si ustedes saben algo cómo puedo cuidarme que están viendo algunas y por ahí que puedes este hacerte un esmalte de que sea de calcio o transparente de esos blancos de transparente y le tenés que agregar este dientes de ajo gotas de limón y unos clavos de olor no lo he hecho de floja porque no quiero que me pase como me pasó con el asunto del pelo que mi cofer me dijo este colocate ajo donde este falta y el crecimiento se te hizo el supuesto hongo que no era hongo que era alopecia porque porque este resulta que era por estrés gracias a dios ustedes saben que me estuve haciendo el tratamiento allá en argentina y me costó bastante bastante y bueno y gracias a dios lo que no es que te va a hacer crecer el pelo y acá están hablando todo esto es así no es un estudio de grabación no es un estudio de grabación es simplemente un blog así que tenemos que esperar bueno ahora sí ya terminó marcas bueno entonces le estaba diciendo de qué lo que estuvieron haciendo era bloquear él quería el doctor bloquear el sector donde se me hizo como un agujerito y se me cayó el pelo en ese sector no era hongo me dijo entonces eso no es que te va a crecer el pelo sino bloquear todo el sector para que no se sigue expandiendo eso fue entonces me dio otras medicaciones donde también estoy tomando actualmente otras este cápsulas no que espiotic que obvio tina no sé cómo lo conocen en sus países y eso lo estoy tomando para el crecimiento del pelo sí por eso porque me ha crecido tanto pero hoy estoy con mi cabello tomado porque uno con los cabellos al viento uno no puede andar todo el tiempo bueno chicas entonces chicas yo no me quise colocar es hacerme el esmalte con ajo y esas cosas porque digo bueno voy a andar con olor a ajo en mis manos en las uñas y una vez si uno hace así cuando estás hablando con las personas y se va a lo mejor se va a sentir el olor al ajo igual cuando sin mover la cabeza si me hacía esa cosa así que me lo hice y resulta que es habrán dicho esta mujer come ajo y es lo más rico que hay a mí me encantaba antes cuando era más chica me encantaba antes se me hacen muchos de ajo rica ay qué rico que era eso pero bueno lamentablemente es un un ingrediente pero tan tan fuerte que uno lo puedes sentir como que sos una persona mal oliente y es la cosa más rica que hay del ajo bueno entonces chicas yo lo que voy a hacer ahora me compré este que es un protector que no es este cómo se llama a ver así que no es este ni calcio ni nada me dijo la chica que es un protector no un protector para esmalte entonces para uñas perdón entonces ya tengo una base entonces lo que voy a hacer ahora me voy a colocar este protector y después me voy a colocar este esmalte porque me gusta rojo y bueno y tengo algunos brillitos por acá que bueno para poder este colocar este los brillitos de uno que se había acostumbrado a colocarse en las uñas este de permanente y con todos esos este diseño mientras hago esto chicas este voy a contarles algo de referente que ya me están diciendo que ya me están diciendo voy a colocar por eso estoy mirando para acá abajo chicas voy a contarles de que ya me están preguntando que bueno siempre todos los años pasa lo mismo de que ya está llegando la época de ramasán y entonces me corrigen ramasán no ramadán si chicas ramadán es el la palabra correcta ramasán lo dicen acá en turco pero la palabra correcta es ramadán pero acá los turcos le dicen ramasán ramasán bueno eso me cansado de explicarlo pero para las que vayan llegando no evita feste yo les cuento que ramasán ramadán es hay por mirar la cámara me cayó ramasán es un una fecha islámica en el cual se recuerda y se vuelve como tomar una iniciativa en el sentido de que en este mes en el mes que se hace ramasán o ramadán fue la revelación del corán que en el cual este los musulmanes en ese mes que hacemos el ayuno ya sea nos abstenemos de beber agua y de comer durante un término de unas horas según el horario según el país porque en todo el mundo hay musulmanes que pasa con los musulmanes bueno en ese mes tratan de crecer espiritualmente y dar en ese mes todo todo lo que viene a ser la oración hacia dios y agradar a dios así que debemos de obtenerlo también no tan solo de comer y beber y también de tener intimidades íntimas porque es durante las horas durante las horas de en el cual este no se puede hacer esas cosas ni es el ayuno pero también ese mes básicamente chicas es muy importante porque porque también tenemos que tratar de ser un poco mejor por eso decimos espiritualmente de tratar de no buscar pleitos peleas discutir insultar tratar de ser mejor no se enseña pero bueno esto ya es muy aburrido no quiero entrar mucho aburrido aburrido para los que no están interesado y que no son de esta religión no pero este yo esto yo ya les he explicado ya les he dicho muchos no les gusta que hablen ni siquiera de política ni de religión porque están en contra entonces todo eso se respeta pero que lo que sucede chicas que como dije anteriormente es un mes que tratamos de ser mejor mejor yo sinceramente yo les digo desde que yo me hice musulmana mi vida cambió todo no no porque estoy casada con un hombre turco sino porque yo fui una mujer totalmente diferente y no porque por hacer oraciones yo también no yo sinceramente me hizo ver la vida de otra manera y aclaro nuevamente que yo cuando me convertí al islam yo todavía no lo conocía a mi esposo entonces chicas eso va a comparación de otras otras religiones y lo que uno siente en su corazón pero vamos a dar por terminado ese tema y vamos a ir a lo siguiente la verdad que esto está secando rápido pero se hace como se hace como una gomita y la verdad que protege mucho pero antes de darme el otro la otra pasada que no me voy a dar otra vez porque ya tenía anteriormente de esta misma me voy a colocar después el rojo y bueno después le pondré los detallitos no bueno vamos a ir con otro tema ahora que les quería comentar que también me han estado preguntando chicas yo sé que son muchas las nuevas que vienen por acá y les agradezco a las nuevas seguidoras que tengo y las que están ingresando y que se interesan por algunos temas yo vuelvo a aclarar de que los temas que yo hablo de los turcos yo primero los pongo en videos privados y después ya los lanzo o hago el lanzamiento mundial de los videos para que todos ustedes lo vean y se enteren de muchas cosas ¿no? pero lo que sean más exclusivos y que tengan un poco de exceso de palabras exóticas y todas esas cosas eso ya lo voy a poner en privadito y no lo voy a abrir bueno otra cosa que me han estado preguntando chicas es que si para mí fue difícil entrar en esta cultura y que viendo los comentarios por ahí de que nosotras somos mujeres que a lo mejor venimos buscando mejor vida porque la vida anterior nuestra fue diferente o más difícil o peor yo vengo de una familia normal, corriente media, trabajadora, luchadora de que siempre ha salido adelante a través de sus medios y de su profesión según cual sea lo esto uno ha salido adelante, yo vengo de padres muy buenos de mi padre que era también un ejecutivo, un profesional de mi madre muy de su casa y he tenido una convivencia muy buena con toda mi familia aunque yo tenía, como les puedo decir, tenía diferencia ante mis otros primos y todo porque yo siempre era muy llamativa y bueno y siempre salía a reducir ¿no? pero vengo de buena familia, bueno se ve que hoy están todos destinados a hablar fuerte y hace ruidos, me pongo allá, se van los ruidos, me pongo para el otro lado, se va el ruido, me pongo acá ahora estoy acá chicas, ¿saben por qué? porque Talib está durmiendo y bueno, porque trabaja de noche y entonces tengo que meterme en algún rincón ¿no? para el otro lado hay otra gente, para este lado hay otra gente bueno chicas, y mis pájaros ¿qué les puedo decir chicas? sinceramente yo acá cuando llegué para mí fue un cambio diferente no me costó al principio tratar de mezclarme entre ellos no fue fácil, ¿por qué? porque una tuve que dejar que me manipulen según sus criterios porque yo soy una mujer muy calculadora yo veo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar y después tratar de salir con lo que yo quiero obtener ¿no? entonces yo dejé que al principio las cosas surgieran como el acostumbrarme a la convivencia con mi suegra ¿sí? y también la convivencia con un hombre totalmente diferente a la nueva cultura que estaba ingresando pero yo dejé, o sea, yo tantié el terreno, yo dejé que pasaran las cosas entonces cuando llegó un momento, yo dije bueno, hasta acá no más hasta acá se dan las cosas y entonces empecé con mis cambios bueno, yo puse mis prioridades si vos querés que yo continúe acá, las cosas van a ser así, de mi manera respetando las tuyas pero acá tenemos que hacer un balance mitad vos, mitad yo y que se acostumbre a nuestra forma de vida y empezar a vivir nuestra forma de vida entonces a mí me fue difícil me fue difícil porque fueron dos años que yo quise tratar de enseñar de que no solamente se puede vivir con la cultura que ellos tengan que yo no les puedo cambiar la cultura de ellos pero ellos tampoco me pueden cambiar a mí entonces esas fueron una de las cosas que yo hablé con mi marido y le dije, las cosas son así, yo te respeto las tuyas pero respeta las mías y después veremos cómo se va al ver que no podía lograr nada yo dije bueno, hasta acá se terminó todo, se llega a un fin yo también tuve mi crisis que me iba a ir, me iba a divorciar me iba a ir, hasta pensaba irme a otro lugar, irme a vivir sola y emprender sola y por el momento sentía como un poco de temor y vergüenza de llegar con la cabeza agachada a la Argentina eso es un secreto entonces chicas, cuando vi que se pusieron de mi lado me apoyaron y dijeron no, contigo hasta el fin yo me voy por lo que vos me estás pidiendo porque somos nosotros entonces la cosa cambió y hasta la fecha las cosas están muy bien están muy bien porque acá, una, estamos mitad y mitad con Talib él me respeta, yo lo respeto si a mí no me gusta una cosa él me dice, bueno, a ver por qué no te gusta y lo hablamos lo hablamos muchísimo entre nosotros casi no hay pelea directamente no peleamos nosotros que a lo mejor puede haber una discusión porque no me gustó la comida o porque no fuiste a comprar esas son las clases de discusión pero discutir así unas peleas pero fuertes, gracias a Dios no las tenemos que antes sí las teníamos por problemas de convivencia entre tres personas y competencias entonces ahora simplemente nos dejamos llevar nos llevamos muy bien y sinceramente todo está muy bien ahora las cosas se hacen como yo digo eso no quiere decir que me haga la mandona ni la líder no ahora soy yo soy yo la que está acá y la que sabe manejar la casa y la que toma decisiones mi suegra yo a ella la adoro con toda mi alma al principio fue mala la convivencia tanto para ella y como para mí pero ahora somos dos mujeres que estamos así ella es mi madre la quiero la adoro y ella me cuida a mí como yo la estoy cuidando a ella pero ahora ella a mí ella viene y me dice mira hija ¿qué te parece? hacemos esto hacemos el otro ¿te parece que compre esto? ¿te parece que el otro? entonces no es lo que están pensando chicas no es lo que están pensando simplemente me dio el lugar que me correspondió bueno ya se me secó chicas se me secó y me voy a pintar con el rojo para decirles de que me han dicho también por ahí que no estoy saliendo tanto chicas no se trata de todo el tiempo que tenés que estar saliendo a la calle yo a ustedes les he traído muchos contenidos muchos contenidos de lugares que al principio yo he visitado y les he traído y les he mostrado ya aparte mi canal es de informaciones que si no lo puedo hacer presencial lo tengo que hacer virtual mostrándoles fotos documentaciones contándoles historias trayéndoles la información que ustedes se merecen al principio todo fue así y después poquito a poquito fui viendo de que lo que a ustedes realmente les gusta son los vlogs y tratar de meter algún chisme por ahí que eso es lo que está de moda ahora 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 entonces mi canal chicas yo cuando vaya a algún lugar obvio que lo voy a compartir con todos ustedes y este y les voy a traer pero bueno no está la cosa para andar tanto paseando se ha puesto bastante difícil ahora aparte de que Turquía siempre ha sido uno de los países un poco más seguros que otros países ahora está difícil está difícil cosas que pasaban acá en esta mi ciudad no estaban pasando ahora están pasando entonces hay preocupaciones de que bueno la mujer no este como se llama no tiene que ponerse tanto en la calle y yo sinceramente yo tengo que andar sola en la calle chica porque porque este por el momento no me puede acompañar porque él él trabaja si él trabaja y en sus momentos podemos hacerlo y bueno y él en sus días a lo mejor que tenga de vacaciones que son los días que le dan de Ramazán o de Ramadán o el día del Bairán del Cordero son días que a lo mejor les dan cierra la fábrica y él puede trabajar porque no es igual que en otros lugares que te dan las vacaciones no acá las vacaciones te las toman y te las cuentan en esas fechas de Bairán o de fiestas de acá de Turquía entonces yo no puedo andarme poniendo tanto en andar como este ah les cuento otra cosa chicas ya me llegó mi nueva este Kimlik o Ikamet ¿no? de residencia ya tengo mi residencia nueva y estoy a la espera de que me llamen de la comisión chicas de que me llamen de la comisión para mi ciudadanía turca así que con eso también descarto chicas que yo no me fui a la Argentina a hacerme la jubilación ni tampoco me fui a la Argentina para porque me expulsaron de Turquía vuelvo de nuevo porque son preguntas que siguen y siguen entonces ya tengo mi residencia nueva chicas y mostrarles después les voy a mostrar hoy me pinto la uña este no les puedo mostrar ahora ay esperen acá acá tengo la cartera chicas me van a hacer eh que le iba a decir entonces cuando hace cuanto hace que estoy acá en Turquía nuevamente hace un mes y diez días que estoy poquito y ya me han estado diciendo ay que no has salido ay que no has ido a ver a tu amiga el otro día fui a verla y ni siquiera vieron el video que lo puse primero este entonces chicas no podía salir así me decía tali mira cuando te llegue tu ikamet anda donde queras pero sabes que a mi no me gusta mucho que antes en la calle porque ahora si que están pasando cosas bueno les muestro ahora si ahí para que puedan ver otra que salía era con con el pelo corto este así que ya tengo mi ikamet nuevita y me la han dado por once meses porque porque está en proceso lo que viene a ser el documento turco entonces estoy esperando eh a que me den el documento turco que eso no les he contado lo conté en un en vivo recuerden que tuve que ir a hacerme el ikamet nuevo la residencia que ahora me ha llegado después de dos semanas me llegó lo que viene a ser este este plástico y después de ahí yo me fui a la oficina de de policía donde me tomaron las huellas y bueno yo conté el proceso eso de que me atendió una policía que no me quiso hacer la entrevista porque estaba de mal humor o porque no quería entrevistar muy mal educada lo conté en ese en vivo pasen por acá en ese envío entonces ella nos dijo a nosotros de que mi carpeta o mi documentación la habían ya como eh enviado otro o nuevamente a Ancara hasta que nuevamente me retomen mi cosa entonces tuvimos que ponernos en campaña en ese momento de decir no si hemos venido hasta acá es porque nos han llamado bueno entonces por eso pasen por ese envío para no volver a decir lo mismo entonces chicas estoy esperando de que me llamen si de la policía estoy esperando la policía otra vez acá de nuevo en mi casa y este van a hacer una cierta pregunta bueno entonces cuando entre a esta nueva comisión de mi documento turco me van a hacer una serie de preguntas muy pero muy indispensables y tengo que hablar en turco tengo que hablar en turco para ver cuál es mi nivel por lo menos tengo que tener un nivel A no A1 que le dicen acá este después está el otro ¿no? entonces creo que ese nivel lo tengo para poder hablar y responder entonces después que me hacen entrar a mí dicen que son como ocho personas que están ahí para hacerte la entrevista tantos que hay jueces policías otra clase de creo que hay psicólogas también que hacen todas clases de preguntas entonces estoy esperando eso entonces chicas es por eso que ya estoy esperando mi Camel y bueno y para reiterarles de que yo a lo mejor no estoy saliendo mucho es porque no miren aquí llevo mi bicicletera mi amorcita es porque ¿cómo se llama? este una del clima no está para pasear ¿no? pero ya voy a empezar de nuevo a dar mis saliditas por ahí y ver ver cómo puedo hacerlo porque tengo que vender por sectores de que yo no me pego de aquí y recuerden este no es un canal de viaje chicas es un canal de blog y de cosas que a lo mejor podemos hablar así que desde acá ya me despido y después les muestro cómo quedó mis ramitas con los pajaritos que te dan energía y te dan buena onda chicas las quiero no se olviden de dejar sus likes y compartir con sus amigos así conocen la camisa vamos dejen sus likes chicas ah miren ¿ven? me he hecho una pasada ahora tengo que esperar que se me seque y después tengo que esperar porque voy a ir sin la comida chicas tengo que hacer la comida así que la la problemática de ser una sumida las chicas las quiero gotitillos especially la 2 2 3 4 5 5 6 5 Gracias por ver el video.